¡Vamos a seguirnos porque nos vamos a practicar la próxima consigna! Así fue la ronda, vamos a probar la estructura, vamos a hacer un caminar por un caminar cortito. Vamos a caminar cortitos adelante, vamos a volver a vivir, caminamos juntos adelante y volvemos al lugar todos los probados de la cintura. Por lo cual ustedes saben que nos vamos a caminar de cualquier manera cuando somos muchos. Según que tenemos que acompasarnos con el ritmo del otro, tenemos que escucharnos, escuchar su paso, mirarnos, ponernos de acuerdo, sin hablar, sin hablar, sin hablar. Este es un momento de concentración. El grupo va a demostrar en este desafío que es un grupo. Cada grupo, lograr un caminar juntos es una cosa muy linda para terminar el año. ¡Qué precioso! Aunque sea un caminar cortito, de los dos pasos hacia adelante, no lo voy a jugar. Cuando yo le empare la música, ustedes se han confiado. Cuando la música empieza, ustedes se han confiado. Cuando la música para, ustedes se han confiado. Néstor, de la cintura, mi amor. ¿Entendido? ¿Sí? Pueda, veda la cintura sin separarse. Y vamos a caminar juntos en ese mismo lugar, en ese mismo espacio que tiene cada grupo. ¿Entendido? Bueno. Lo van a lograr porque yo estoy segura que ustedes lo van a lograr. Y ahora para atrás. Y ahora para atrás. Y ahora para atrás. Escucha mi compañero. Muy bien. ¡Vamos a ser viejo, unidos! Vamos a poder disfrutar. ¡Vamos a disfrutar! 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 Ah, vean ahora que no puedo agarrar ninguno, estaban todos atentos, quedaron todos congeladitos. Espectacular, esto fue lo mejor, se portaron hoy como el mejor día de todo el año. Bueno, ahora están prontos, porque esto fue un desafío muy grande. Vamos a seguir con el otro juego, vamos a volver a la ronda, nos tomamos de las manos, y nos ponen siempre todo lo que lograron. Bueno, ahora, directa por la historia. Ahora cuando la música comienza, dentro de ese espacio de grupo, contenido por mi grupo, contenido por mis amigos, mis compañeros, mi maestra, en ese espacio que está determinado ahí, yo no voy a invitar, sin salir del espacio, a algún compañero, o compañera, o cualquiera, mejor a cualquiera. Cuando la música para, yo voy a ir al lado de alguien, y yo voy a decir qué parte del cuerpo, voy a decir, por ejemplo, codos, entonces me voy a conectar con el compañero que tengo al lado, y voy a tocar el codo, y voy a salir con él, danzando, codo con codo. Vamos a demostrar, miren acá, Oriana y Gaby les van a demostrar cómo va a ser la consigna. Después sigo avanzando, después sigo avanzando con ese compañero, hasta que hacemos de nuevo cambios, y yo diga, frente, entonces ahí busco otro, y voy a ir danzando de frente con el otro compañero. ¿Entendido? Vamos avanzando, sí, cada uno en el espacio, y todavía no más, miren, miren. Y cuando yo digo, dedo, dedo, dedo. Creo que se atenta con todas estas niñas. Muy bien. Rulla. Rulla. Espalda. Rulla. ¿Entendieron? Sí, porque en todo se lo hicimos, ya saben cómo es. Bueno, muy bien. Ven tu espacio. Atención. Se sueltan las manos. Comenzamos a... ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso es el pasión! ¡Danzamos! ¡Y otro con otro! ¡Otro! 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 ¡Tanso! ¡Los los compañeros y danso! ¡Tanso! ¡Otro! ¡Tanso! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Y pola con pola! ¡Pola con pola! ¡Pola, pola, pola! ¡Pola con pola! ¡Eso! ¡Que se sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se queden en el lugar! ¡Soy bien! ¡Tengo! 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 ¡No tengo! ¡Pola! 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 ¡Muy bien! ¡Pola! 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 ¡Muy bien! ¡Cabezas con cabezas! ¡Bailando! ¡Cabeza con cabeza! ¡Vamos! ¡Cabezas! ¡Cabezas! ¡No me agarro! ¡No me agarro! ¡Sale la cabeza! ¡Cabezas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Precioso! ¡A ver! Y ahora... Ahora... Para descansar... No vamos a poder hacer... ¡Tirarnos al filo hoy! pero si si vamos a poder hacer un trencito todos saben hacer trencito el trencito no, vamos a descansar con el trencito ahora, allá vamos a tomarnos de la cintura vamos a hacer un trencito y se acercan con la cintura y se acercan con la cintura todas las veces ¡Así! ¡Din,in,in,in,in,in!